Hey, que onda todos, como están? Estamos de vuelta aquí en un nuevo video de Fortnite en el modo de refriega de equipos y ayer acaban de sacar la nueva pistola con mira entonces pues no me toca entonces pues hasta ahorita estoy haciendo este video entonces esperemos que aquí si salga es que esta dije, bueno la voy a grabar y chicle y pega y sale, no? entonces ojale si, no? por lo mientras me he estado dando cuenta de que también en estos modos pusieron eso del ala delta que también se abre más tarde a como se abría antes y pusieron 50, o sea en este modo y no le veo el caso en este modo no le veo el caso porque siempre ha habido alas delta y si fuese en el solitario pues ok que te dan creo 10 todavía pero en este modo lo veo algo inservible sinceramente no tiene sentido pero bueno, va a estar eso a ver que nos toca aquí adentro de la casita que vemos aquí en la tifundio letal una pistolita con silenciador a ver acá arriba que hay cofre mira una P90 o 50, no sé a ver que nos toca aquí en el cofre piki, 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 piki a ver ah mira huevo, me tocó una de estas pistolas que suerte me hubiera gustado la legendaria pero no me quejo, por fin me tocó una y vamos a usarla como franco porque he visto videos y pues si sirve más o menos como un francotirador tiene bastante precisión porque sale la bala recta no, no tiene ni caída como franco ni nada, o sea, no cae recta y por lo que veo si hace bastante daño también pero bueno, a ver aquí en este cofrecito que encontramos a ver, primero aquí la cajita de munición y a ver aquí en el cofre bueno, una Scar con silenciador y me tocó esta esquina es que las tengo en aleatorio tengo en aleatorio menos los bailes y el paracaídas bueno, el ala delta porque me gusta mucho el que te dan ahora por ganar una partida que es el como muñeco de nieve pero pues mira un cofre aquí adelante lo estoy escuchando ok, a ver eh, nada este y pues me tocó este skin que es como la no me acuerdo es como una mujer tomate o algo así pero no, no me gusta está muy fea la verdad es de las percitas que he visto pero pues me tocó y esta mochilita de pues como salvavidas de unicornio que pues eh ni me va ni me viene la verdad el pico este como de ecualizador entonces ese sí me gusta está padre me acabo de dar cuenta que si usas la ala delta que te daban ahora por los 14 días de fortnite al final que es como ecualizador este pico la llama y el baile tendrías todo así como el conjunto a huevo y si lo tengo todo me la voy a poner sí quizás haga un video con ese skin y con todas esas cositas pero no sé o lo juegue solo quizás pero bueno estoy divagando mucho aquí tenemos un trampolín yo le digo trampolín como se me salga decirlo porque luego se me olvidan los nombres y vamos a construir rápido para llegar a ya al al combate allá enfrente que es por pueblo tomate creo sí pueblo tomate digo templo tomate es que siempre se me ha quedado ese ese nombre a ver vámonos rápido a ver aquí hay algo bueno hay un cofre a ver si lo agarramos me hice tantito daño no importa no mira una grieta pues yo que lo uso a ver vamos para acá pues ya de plano vámonos recto ¿no? vamos allá a la acción ajá más rápido más rápido aquí no hay nadie creo que sí a ver pues sí hay gente sí ahí hay uno a ver vamos a usar la nueva pistolita a ver qué no a ver qué tal va ¿no? ajá ajá a ver creo que me están dando a ver eh no eh no mira acá no a ver vamos a dar la vuelta a ver si hay alguien por acá ya me caí uff vamos por acá aquí tenemos a uno pegándole creo que es al árbol a ver dale dale coño coño pinche pistola no mames ah puta todo por querer matar con la cochina pistola esta pude matarlo fácil con pues ya sea la escopeta el subfusil o el o la scar con silenciador pero quise matarlo con la pistolita para para ver qué tal pero bueno vámonos para acá y nuestro compañero está disparando creo a ver acá hay alguien por acá caemos a ver si a ver si sigue ahí a mí a ver si le damos ahí le dimos ahí le dimos pues 48 creo que alcancé a ver qué le hacía a ver allá ahí estamos pues si hace daño a los aviones muy bien a ver al fondo no hay nadie a ver aquí por allá pues no veo a nadie mira ahí hay uno hola ole ah pendejo me lo quitó bueno 42 hace pues de 3 balazos los matas y supongo que con uno en la cabeza pues o lo matas los dejas con uno de vida casi a ver aquí viene uno vamos a tirar el árbol a ver que no se cae ya muy caite pinche árbol ahí está se cayó y por qué no me dieron la baja bueno a ver ese güey ahí 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 a ver cargamos a ver si lo doy a ver ahí va la gente ahí ahí eso ahí eso ahí estamos ya ya matamos uno con la pistolita esta nueva vientos a ver ahí va el güey del avión a ver si le damos toma 42 a ver ah muere 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 eso ay no mames le bajamos creo todo el escudo al güey creo que no quitaba vida bueno no sé a ver si le doy bueno ya la verdad la pistola ahí 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 muere muere pendejo muere no te esperas esto a ver este idiota del cochecito toma no te esperas esto verdad toma 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 y se fue a ver vamos a recargar aquí todo ahí va creo que en mi cuenta se dio de donde le disparaban a ver ahí va ahí le voy uy casi ahí ahí es ahí otra baja con la pistolita esta pues va bien la verdad me está gustando mucho me gusta más que el que la magnum muestra la pistola esta pesada que la verdad falla bien culero o sea disparece a ver ese wey eso ahí muere lo mato eso creo que no sé si en la cabeza o en la garganta le di pero bueno ahí me caí pero si me está gustando mucho esta arma es muy bueno de hecho a ver pues me gusta me está gustando bastante de hecho a ver vamos a agarrar esta escopeta que es mejor a ver que más encontramos hay alguien aquí arriba que tengo que aterrizó a ver a ver si lo encontramos a ver ahí hay Oz toma ay le di al avión a ver también a ver dónde está el avión ahí va eh qué pedo what qué pasó ahí eh what a ver ese pendejo a ver qué pedo a ver escondémonos ahí hay otro toma uy se me fue a ver ahí está atrás el del globito toma toma otro más ay cabrón te cagaste ah coño a ver ahí está te ve el globito te ve el globito a ver si le doy no eh no coño ay me mata construcción vamos para acá atrás para que no se le espere vamos por aquí abajo construimos a ver si lo veo de ladito no a ver alguien uno viene por acá arriba creo escucho algo no se si si ahí viene si están aquí ahí va toma 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 muere 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 muy bien vamos me está gustando la partida si me está gustando aparte estoy teniendo suerte porque encontré la pistola y todo el pedo a ver si viene alguien por acá creo que sí sí ahí viene alguien por acá abajo aquí aquí está a ver si le doy toma ahí le alcancé a dar vámonos vámonos que es de esas renas que luego son pros aquí aquí ya no me encuentran aprovecho para recargar no tengo nada más no todo está bien vamos vamos por acá a ver si encontramos más gente construimos por aquí subimos subimos en doble pared bueno se me puso techo mejor dicho aquí se me fue a ver acá hay gente aquí hay uno murió le doy mueres no mueres ah coño me mató el de atrás cuando llega algún cuando llega algún estúpido por detrás y te mata cuando tú estás peleándote con con otro ay pero bueno a ver me sacaron aquí en sociedad chivarita ah bueno aquí hay gente si a ver vamos a ver si les damos con la pistolita voy a aterrizar en un una parte de por acá aquí ahí a ver vámonos 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 ahí mira ahí hay uno toma otro toma otro eso ya se fue en la cabeza 84 en la cabeza baja ok muy bien a ver si vamos por otros bien ahí me lo quito bueno a ver mira ahí arriba hay uno toma mueres mueres eso otra baja bien muy bien muy bien muy bien a ver si encontramos alguien más no ojo ojo ay casi a ver mueres 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 cabrón mueres mueres toma viste ese giro cabrón que buena ya me querías matar verdad a ver ahí allá al fondo están construyendo a ver vamos por acá arriba que el compañero está rompiéndole al otro a ver este ahí hay uno le doy no no le di bueno está aquí en medio aquí no mames le pasó entre las patas muere pendejo muere eso bien ah si tengo que completar eso de los desafíos diarios ahí hay otro le doy toma ay está una bala me lo van a quitar ya me lo quitaron creo si ya no lo veo creo que ya lo matan ahí hay otro toma muere que pedo no le da ninguna no le da ahí está ya le di uno construyo aquí para que no me vea ahí está aquí está está aquí y mueres muere pendejo muere 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 ajá creo que era el santo otra vez bien muy bien a ver si vemos alguien más quiero hacer otra baja con la pistolita toma uy no eso otra no otra ay coño ya muere que pedo ya está la madre me quedan 16 de vida ay que pedo no mames que estúpido estás pobre compa me pedo carnal bueno ya vamos a ganar es más que obvio ya estamos en los 90 creo entonces pues yo creo que a ver vamos a ver si por aquí encontramos alguien más aquí con la tirolesa ahí hay gente allá arriba a ver si hacemos otra baja ahí hay uno le doy eso eso ajá bien no trabaja con fusil de asalto y ese wey no le se porque no le da eso ay pero bueno yo creo ya voy a dejar el video por aquí porque pues ya ganamos no olviden puta madre no olviden suscribirse dejar su like compartir activar la campanita para seguir creciendo y muchas gracias a los que se han estado suscribiendo se los agradezco mucho y a ver si no pasa algo ganamos creo que no ganamos y bueno nos vemos en la próxima bye no me dejo bailar bye